Buenos días mis amigos y hermanos en Cristo. Mi nombre es Warren Hoyt y soy un maestro de la Biblia ya por muchos años. En esta serie estamos hablando de la educación cristiana. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de la Biblia y luego algunos otros pensamientos sacados de varios libros que he leído en el último año, dos años más o menos, que tienen muy buenas ideas que quiero compartir con ustedes. Primero la parte bíblica. Y motivación hacia un futuro mejor basado en la Biblia y la enseñanza, la educación cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de jueces, capítulo 11, versos 13 a 29, hay una historia interesante en que el rey de Amón estaba amenazando a Israel y les envió un mensaje diciendo que la razón por la que lo hacía, era porque ellos habían robado la tierra de Amón hace unos 300 años antes. Entonces, él tenía una versión de la historia y la utilizó para justificar su agresión y su ataque. Todos sabemos la historia de Jefté y lo que hizo con su hija, etcétera. Pero hoy en este mensaje quiero enfocarme en otra parte de la historia. Jefté, quien tomó el liderazgo como un juez de Israel en ese entonces, sin embargo, él conoció o conocía la historia de su pueblo y sabía que lo que el rey de Amón decía no era cierto. Entonces, le contó la verdadera historia al rey de Amón y le envió un mensaje. Y porque conocía la verdad histórica, se atrevió a luchar y defender la tierra de Israel. Hermanos, esto demuestra la importancia de la educación y el conocimiento de la verdad. Hay un enemigo que cuenta mentiras. De hecho, él es el padre de ellas. Y siempre nos cuenta una historia falsa sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre cómo son o deberían ser las cosas. Siempre cuenta mentiras. Y si nosotros ignoramos la verdad, pues no resistiremos. No resistiremos. ¿Sí? Aceptamos sus mentiras. No lucharemos. Nos rendiremos ante el diablo y le dejaremos gobernar. Retrocederemos ante la postura que debemos adoptar. Pensaremos que las cosas son como siempre han sido y no intentaremos cambiarlas. O ni siquiera creer que nadie pueda hacerlo. ¿Me entienden? Si no sabemos la historia verdadera, aceptamos mentiras. Y hay muchos ejemplos de esto. El enemigo cuenta mentiras, hermano. Elías es otro ejemplo. El malvado reacab. Lo llamó el perturbador de Israel. En Primera de Reyes 18. El mundo secular siempre hace esto. Y tienen al diablo como su motivación. Y él les da la munición para hacerlo. Así que dijo acá, tú, Elías, tú has causado muchos problemas al predicar que no estamos haciendo lo que Dios quiere y que necesitamos arrepentirnos. Estás dañando a la sociedad, haciendo que la gente se sienta culpable, difundiendo negativismo a Elías. Pero, hermanos, ¿qué mentiras? Elías no estaba causando el problema. Todo lo contrario. Era Acab. Es interesante. Como el enemigo siempre nos acusa de hacer lo que él mismo hace. Satanás vino a Eva y le dijo que Dios solo estaba ocultando algo de la pareja porque sabía que serían como él si comieran del fruto prohibido, ¿no? Pero ellos ya eran como Dios. Él dijo, serán como dioses. Pero ya fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se imaginan? ¡Qué mentiras! Ya estaban en el paraíso con todo lo que podían desear o necesitar, pero Satanás dijo que Dios les estaba ocultando algo, quitando algo de ellos. No era cierto. Era Satanás que quería quitarles algo, ¿no, Dios? Hoy en día, si defendemos la justicia y la verdad, la gente dice, por ejemplo, si decimos que la homosexualidad está mal o que la transexualidad está mal o que la inmigración ilegal está mal o que un estado de bienestar está mal, nos llaman odiosos, que no amamos a otros, que somos racistas e intolerantes, pero en realidad las personas que nos acusan son los racistas e intolerantes. Y yo podría explicar todo esto si tuviera tiempo, pero hoy no es el tema del mensaje. Pero mi punto es que por eso es tan importante ser educados en la verdad. Tenemos que conocer la verdad de Dios, de la historia, de la realidad, para que podamos estar firmes contra las mentiras y las estrategias de nuestro enemigo, el diablo. Ahora, he estado hablando sobre la educación cristiana y de cómo cristianos, pues, disipularon a las naciones de Europa Occidental y provocó una transformación de la sociedad. Pueden ver el video anterior para saber más de esto. Cosas como el capitalismo, los mercados libres, el valor del individuo siendo mayor que el valor del estado, el desarrollo de la ciencia y la industria, mucha innovación, mucha creatividad, el desarrollo de formas de gobierno más libres y más receptivas a la gente, donde los gobernantes debían ser siervos de la gente, y solo gobernar con el consentimiento de los gobernados, que el pueblo debe ser autogobernado bajo Dios y luego levantar un gobierno justo sobre ellos bajo Dios. Y estas ideas, esta cosmovisión cristiana, este conocimiento bíblico trajo tantas bendiciones y beneficios a la gente. La abolición de la esclavitud, la elevación de la mujer y la familia, la promoción de una ética de trabajar duro, ¿no? La innovación que bendijo a millones de personas y los sacó de la pobreza. Artes, ciencias, arquitectura, tantas cosas. Esta es la herencia de la civilización occidental, y esa civilización se trasladó al oeste, a Norteamérica, y formó la fundación o el fundecimiento de los Estados Unidos. Y de eso hablé la vez pasada. Siempre, hermanos, a la vez, con todo esto que era positivo, siempre hubo también el lado negativo. Pecado, el mal. El apóstol Pablo dice que cuando quiero hacer algo bueno, el mal siempre está presente conmigo. Y siempre está el mal presente con toda cosa buena. Así que, en el occidente, pues, todas estas bendiciones de parte de la palabra de Dios y de Dios surgieron, pero también hubo mucho negativo. Guerras, incluso, sobre la religión. Muchas guerras. La primera o segunda guerra mundial en Europa Occidental, ¿no? La Inquisición, persecución de personas religiosas con otras creencias y minorías, etc. La esclavitud como institución durante siglos. Las cruzadas, el colonialismo, el imperialismo. Todo esto también nació y surgió y llegó a ser fuerte en el mundo occidental. Así que, hoy en día, muchos jóvenes dicen que, bueno, la civilización occidental es malo. Era, 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 es un mal. El cristianismo, los misioneros, son grandes males que arruinan culturas y frenan el progreso. El pasado cristiano de América es algo vergonzoso. Ha perturbado nuestra sociedad. Lo arruina todo, dijo un famoso artista. La religión arruina todo. Hay que dejarlo atrás. Esto es como en los días en que el rey de Amón contó una historia falsa de la guerra de Israel. Una historia falsa de la historia de Israel, ¿verdad? Es como en los días de Elías cuando Acab le llamó el perturbador de Israel. Es como cuando el diablo dijo, habló mal de Dios en el jardín. Hermanos, es la misma cosa que está sucediendo en el día de hoy. Por eso tenemos que conocer nuestra historia, mis amigos. Necesitamos ser educados. Ahora, en la última enseñanza hablé sobre la educación cristiana de América y cómo eso fue la influencia que hizo grande el país que somos. Y luego, pero luego hablamos de cómo esto ha cambiado lentamente sobre más de un siglo. La pregunta es, ¿por qué cambió? Bueno, piensen en ello. En la historia de la humanidad, el hombre siempre falla. Adán y Eva en el jardín. Dios los puso en un paraíso y lo perdieron. Dios puso a Israel en la tierra prometida. ¿Qué pasó? Pero terminaron invadidos y exiliados. Luego reducidos a un estado debilitado, dominado, muy pequeño. A América se le dio la mayor geografía, la mejor geografía en el mundo, los recursos, la mayor herencia del occidente, pero hemos perdido la gloria que Dios nos dio. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque hay un diablo. Y el diablo deliberadamente se propone arruinarnos y arruinar todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¡Hay un diablo! Hermanos, estamos en guerra y no hay escape. Me asombra cuando estudio la historia. Como todas las naciones se ponen agresivas, agresivas como tigres, siempre buscando más territorio, riquezas o socios comerciales y todos quieren estar en la cima. Hace poco vi unos documentales sobre empresas grandes de Estados Unidos y me sorprendió ver en esos documentales que las empresas también son como tigres, nunca pueden descansar, sino que siempre buscan dominar. Si no sigues intentando mejorar y encontrar más negocio, otro te ganará. Yo vi uno sobre la historia de una compañía que se llama Vanguard, que es grande. Y como el líder tuvo que luchar y cuando llegó al cima, pues entonces otros que querían tumbarlo y luego JP Morgan y Chase y todo eso. Tenemos que seguir avanzando o los demás nos ganarán y tomarán el relevo, como dicen. El libre comercio y el capitalismo son cosas buenas y se originaron en Europa Occidental, cristiana, pero siempre está el lado negativo, donde las corporaciones se vuelven demasiado poderosas, demasiado codiciosas. Hoy en día son más poderosas que algunos gobiernos y eso está causando muchos problemas en el mundo. En la historia, pues también vemos que siempre diferentes tribus se levantaban y se apoderaban del territorio de otras tribus. Los mongoles, los hunos, los godos, los visigodos, luego tiempos más modernos, los españoles y los senoveses, los portugueses, los venecianos, los turcos, los rusos, los holandeses, los británicos, etc. Cada nación como un tigre buscando a quien devorar. La guerra, la competencia son cosas, realidades que no se pueden evitar ni escapar. Entonces, por eso, hermanos, se deterioran las cosas, se deterioran las cosas, siempre se declinan, se pierde la ventaja, se pierde la bendición, porque hay un enemigo, siempre hay ataques, hay fuerzas en nuestra contra. Y pues, la otra razón por la que se declina todo es porque tenemos nuestra propia carne. Tendemos a ser perezosos o complacientes. Piensa en cómo Israel tomó su tierra prometida, pero en sólo una generación después de Josué, empezaron a descarriarse, una sola generación. La tierra prometida, la tierra prometida de Dios, la perdieron. Piensen en David. Mientras estaba huyendo y tuvo una vida muy dura, se mantuvo fiel a Dios. Una vez que estuvo listo todo, y todo listo y cómodo, entonces, ¿qué pasó? Cayó en pecado con Betsabe. Salomón, leí de él hoy en la mañana. Salomón temió y sirvió a Dios al principio de su reinado, y Dios lo bendijo más de lo que nadie había sido bendecido jamás. Imaginan, Salomón, qué bendición, qué riqueza, qué sabiduría. ¿Y qué pasó? Una vez acomodado, y habiendo logrado tanto, cayó y terminó sus días como opresor de su pueblo en vez de ser su siervo, idólatra en lugar de amante de Dios. Es triste, hermanos, la historia. Israel se mantuvo fiel a Dios cuando se enfrentaba a enemigos y la guerra todos los días, pero una vez que se sintió cómodo, se permitió alejarse. Piensa en los primeros pioneros y peregrinos aquí en América. Lo tuvieron muy difícil, tuvieron que luchar, de verdad, para vivir, para sobrevivir. Lucharon para hacerse un hogar en un continente salvaje. Vinieron aquí para escaparse de la persecución religiosa, y querían establecer un lugar de libertad religiosa. Una ciudad en una colina, que pudiera ser un ejemplo para el mundo de cómo debían hacerse las cosas. Lanzaron una guerra revolucionaria, y siempre estuvieron a punto de ser destruidos. Pero una vez que las cosas se pusieron más cómodas, muchos dejaron de caminar con Dios. Muchos, o la mayoría hoy en día, ni siquiera conocen la historia de este país, o lo que lo hizo grande, o lo difícil que fue construirlo. Obtener estas bendiciones. No entienden cuáles fueron los principios originales que nos hicieron grandes, y cómo han sido cambiados y dejados atrás. Tendemos a ser blandos, complacientes. Tenemos a pensar que lo hemos hecho todos nosotros. O a pensar que las cosas siempre han sido así y siempre continuarán así. Así que cuando se trata de la educación, hermanos, tenemos a los agentes del diablo suplantando deliberadamente la educación cristiana. Hay enemigos en contra, ¿sí? Y también nuestra pereza o sentimiento de no ser capaces, tal vez, o de no tener tiempo de educar a nuestros hijos, o el hecho de que queríamos entregar nuestra responsabilidad al Estado. O incluso, en algunos casos, hay gente cristiana que piensa que la educación no es asunto nuestro. En otras palabras, es una mezcla de factores que han hecho que ya no seamos educados, y que no eduquemos cristianamente, por decirlo así. Como resultado, nuestra sociedad no tiene conocimiento de Dios en su mayor parte. Y estamos en peligro de perder nuestras libertades y bendiciones. ¿Saben? Estamos a punto de perder todo. Por eso creo que tenemos que educarnos nosotros mismos, y volver a educar a nuestros hijos y a nuestra sociedad en la verdad. han aceptado una historia falsa, como la que difundía el rey de Amón. De que nuestros fundadores eran esclavistas, y nuestra nación se construyó sobre una base equivocada, injusta. Y ahora, ciertas élites se creen más avanzados, más progresistas. Ellos conocen un mejor camino para nosotros. Gente como John Dewey, gente como, bueno, no tengo tiempo, una lista de otros, que han querido quitar nuestros cimientos y construirnos uno diferente. Y esto está sucediendo no solo en Estados Unidos, porque, como les he dicho, yo he servido de intérprete para gente de África y de Sudamérica, y está en todas partes. Es la estrategia del diablo, en todas partes, el globalismo, la centralización de poder. Siempre ha sido la estrategia del diablo, desde Babel. Ahora, no tengo mucho tiempo. Quiero terminar la enseñanza contrastando las dos religiones que están luchando por el alma de América, y de la sociedad en general, en sus países también, Latinoamérica, ¿ok? En todo el mundo. Primero, permítame reiterar esta declaración, hermanos, entre comillas. Toda educación es religiosa, ¿sabe? Toda educación es religiosa. ¿Por qué? Porque la educación transmite una visión del mundo y una filosofía de lo que es la vida. En primer lugar, ¿por qué creemos que la educación debe de existir? ¿Quién pensó? ¿Quién pensó en esto? ¿Quién creó la idea de la educación y la educación pública? ¿Por qué existe? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Es una cosa religiosa, este pensamiento. Es una cosa filosófica. ¿Por qué se dirija, por qué la dirige, perdón, la educación, por qué la dirige el gobierno? ¿Por qué existe la creencia fundamental de que necesitamos que nuestra gente entienda ciertas cosas, o sea, de cierta manera? Todo esto es lo que enseña una religión, ¿sabe? ¿Qué haría de la gente mejores ciudadanos? O sea, ¿qué es un ciudadano mejor? ¿Qué sería mejor en cuanto a ciudadanos? ¿Qué es lo que se debe enseñar a una persona, moldear a una persona para que sea un ciudadano mejor? ¿Qué fundamentos filosóficos deberían tener nuestra gente? ¿Qué conocimiento? ¿Cuáles conocimientos son importantes para la gente? Todo esto es pregunta, es una cuestión de filosofía y religión. Por lo que las personas que deciden estas cuestiones están implantando sus puntos de vista religiosos en las personas o en los niños que educan. Recordemos que toda educación transmite una visión del mundo y las premisas básicas de la vida. Toda educación hace esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué religión domina la educación pública hoy en día en los Estados Unidos y en nuestros países? Hermanos, la educación gubernamental de hoy se centra en las ideas del hombre. Esa es la religión de hoy. La educación cristiana se centra en las ideas de Dios, pero la educación pública de hoy se centra en las ideas del hombre. Voy a darles tres puntos claves de la religión de hoy, el humanismo secular. La educación centrada en el hombre es humanista. Y esa educación, esa filosofía enseña lo siguiente. Número uno, el relativismo. El relativismo. El relativismo se ha definido como la convicción de que no existe tal cosa como la verdad o lo correcto. Sino solo creencias diversas, de culturas diversas, cada una aparentemente justificada en sus propios términos. No hay normas fijas, sino simplemente opiniones cambiantes. Los cristianos, por el otro lado, creen que la base de la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Es lo que proclama la Biblia. El secularista tiene una visión muy diferente de la verdad, entre comillas. Desde una perspectiva humanista, no hay verdad absoluta. Todas las llamadas verdades son relativas. El relativismo es el punto de vista predominante en el mundo académico, los medios de comunicación y los gobiernos occidentales. Pero tal punto de vista es completamente ilógico. ¿Cómo puedo comprobar esto? Bueno, fácil. Cuando alguien dice no hay verdad absoluta y yo lo he comprobado, créame. Una simple pregunta revelará lo absurdo de esta postura. Simplemente pregúnteles ¿No hay verdad absoluta? ¿Está usted absolutamente seguro de esto? Punto número dos. El sistema de hoy es relativista. Creen en el relativismo. Perdón. Número dos, el positivismo. El positivismo es una segunda es un segundo principio subyacente sobre el que descansa la educación estatal moderna. Según el educador Ronald Nash y a propósito, todo esto lo estoy sacando de este libro aquí, La Tercera Revolución Educativa y del otro libro de Stephen McDow que se llama La Historia Providencial de Estados Unidos. Quiero dar crédito a él por todo esto. Según el educador Ronald Nash, el positivismo es, entre comillas, la creencia de que el conocimiento humano no puede extenderse más allá de lo que puede descubrirse mediante el uso del método científico. Nash escribe, mucha gente cree que la ciencia es la única área de estudio humano aparte de las matemáticas y la lógica que es verdadera. O sea, la ciencia es la única área que es verdadera. Todo lo demás sólo puede ser cuestión de opinión. Si alguna creencia no puede ser probada por el método científico, no puede ser verdadera. Creer en ella no puede ser racional. Citas cerradas. Por supuesto, es interesante preguntarse, dice McTow, si esa afirmación, la propia tesis de los positivistas, puede ser puesta a prueba por el método científico. Obviamente, no se puede. Los científicos como guardianes de la verdad se han convertido en la voz de la razón y de lo que y de lo que es objetivamente cierto para muchos en nuestra nación hoy en día. Se han convertido en sacerdotes para aquellos que rinden culto en el santuario de la ciencia. Entonces, relativismo, positivismo, número tres, es humanismo. El tercer principio sobre el que se construye la educación estatal moderna es el humanismo o mejor descrito como secularismo, naturalismo, humanismo. El secularismo es la creencia, entre citas, de que la vida humana puede ser vivida y comprendida en sus propios términos sin tener en cuenta ningún orden superior de la realidad, es decir, sin tener en cuenta a Dios. Cerrado las citas. La afirmación del naturalismo es que nada existe fuera del orden material, mecánico y natural, algo que, por supuesto, no se puede demostrar. Nada existe fuera del orden material, no se puede comprobar. tanto el laicismo, o sea, secularismo, como el naturalismo son aspectos del humanismo. En realidad, el humanismo es una religión en la que el ser humano ocupa el lugar de Dios. El humanismo es la creencia de que el hombre es Dios. El hombre decide lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hermanos, para terminar, el relativismo, el positivismo y el humanismo forman la base de la educación estatal actual. Estos son los principios de la religión que predomina en las escuelas públicas del mundo occidental, aquí en Estados Unidos, y en México, y en Perú, y Venezuela, y Cuba, y Ecuador, y donde quiera. España. Esto contrasta enormemente con la base de la educación en el mundo occidental que tenía sus raíces en el cristianismo que hemos estudiado en los últimos videos. Muchos estadounidenses que van a la universidad hoy en día reciben una educación en las artes liberales, se llaman las artes liberales. En nuestras escuelas principalmente seculares, esto significa impartir una visión del mundo derivada del humanismo secular. Pablo nos advierte que no nos dejemos ser llevados cautivos por la filosofía y el engaño vano según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, Colosenses 2.8. Una filosofía mundana centrada en el hombre trae cautiverio, trae esclavitud, trae desorden, caos, miseria. Por el contrario, una educación según Cristo trae libertad. El evangelio nos hace libres. En tiempos pasados, una educación en las artes liberales significaba que uno era educado para vivir en libertad. Liberales, artes liberales, la palabra latín, libera, quiere decir libre, la libertad, vivir en la libertad. Por eso la educación fue levantada así en el mundo occidental por cristianos para liberar a la gente, para instruir a la gente en los principios de Dios para que pudieran ser libres, autogovernados. ¿Sí? Es la idea. La educación daba a los jóvenes en aquellos tiempos en aquellos tiempos el carácter y también las ideas necesarias para vivir libres. La formación de su carácter, educar, formación, transformación, conducir de una, de ignorancia a luz, etc. Una transformación interna en la persona. La libertad no es, mira, mira hermanos, eso es muy importante, no es fácil vivir en libertad, ¿saben? Algunos piensan que la libertad es natural, no lo es, la historia de la humanidad claramente comprueba que no. La libertad es algo raro, no es natural. La libertad no es el estado por defecto del hombre caído, el hombre pecador evoluciona naturalmente hacia una vida de esclavitud en todas partes. los primeros americanos aquí en Estados Unidos entendieron eso, por lo que no solo enseñaron a sus hijos en casa, sino que también comenzaron a establecer escuelas y colegios y universidades poco después de llegar aquí. Hoy, hermanos, estamos en guerra, no una guerra tanto de armas y balas, sino una guerra de visiones del mundo. uno de nuestros mayores enemigos es el estatismo, la idea que debemos poner al gobierno en lugar de Dios, a menudo que porque negamos a Dios, el ateísmo, o ponemos al hombre en su lugar, el humanismo secular, pero cada expresión de estatismo, esta idea de que el gobierno determina todo, sea el laicismo, socialismo, comunismo, marxismo, socialismo democrático, el llamado socialismo democrático, todas estas filosofías consideran al gobierno civil o el hombre a través del gobierno civil como la autoridad última. Y entonces, como tal, el Estado es la fuente del derecho y la moral. El Estado y el hombre como su cabeza define lo que está bien y lo que está mal, lo que es lícito o ilícito, lo que es moral e inmoral. El Estado se convierte en el Dios de facto de la sociedad. O, en las palabras de Roscoe Pound, presidente de la Facultad de Derecho de Harvard en la década de 1920, él dijo, el Estado ocupa el lugar de Jehová. Miren, hermanos, el Estado hoy se encarga de el cuidado de nuestra salud, de nuestra educación y de casi todo lo demás. ¿Qué tipo de carro debemos de usar? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Qué es lo que las compañías pueden hacer? ponen reglas para todo, hermano. Entonces, el Estado ocupa el lugar de Jehová para muchos. Muchos buscan o miran al Estado para todo tipo de ayuda. La educación secular ha producido una nueva generación de líderes que, en lugar de promover la libertad y el florecimiento universal, han atacado a Dios y a su palabra, la fuente de nuestras bendiciones. los humanistas seculares han tratado de eliminar a Dios y la Biblia de la educación. Entonces, han tratado de eliminar la fuente de la verdad. También han devaluado la vida promoviendo el aborto a petición, o sea, la verdad, la vida. Han trabajado para redefinir la familia bíblica, la base de una nación libre. Han promovido la homosexualidad, la transexualidad y otros comportamientos inmorales como si fueran completamente normales. Además, han intentado eliminar cualquier mención a Dios del gobierno y han promulgado muchas leyes contrarias a la Biblia y a la constitución de Estados Unidos. la educación secular de Estados Unidos está provocando un gran cambio en el pensamiento y en la acción de muchos estadounidenses, incluso de aquellos que son cristianos. Mi tiempo se ha acabado, hermanos, pero esto es lo que ha ocurrido. El enemigo ha dicho, ha divulgado y promovido y promueve, ¿cómo se dice esto? Y promueve, digamos, una historia falsa y la mayoría aceptan todo y lo tragan todo, incluso entre los cristianos. Hermanos, esto no debe de ser, tenemos que entender todo esto y tenemos que empezar de nuevo a pelear la buena batalla de la fe para recuperar este entendimiento tan crucial de nuestra responsabilidad como cristianos para educar a nosotros mismos y a nuestra sociedad. Tómenlo en cuenta, hermanos, oren al respecto y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga ricamente. de la tarde. Gracias por ver el video.